El colapso de Venezuela en la era del chavismo está presente en el festival de fotoperiodismo Visa Por Limar, una crisis que ha documentado durante más de 10 años el fotógrafo español Álvaro Ibarra Zavala, hambruna, criminalidad e inexistencia de los servicios públicos más básicos, un caos que ha llevado a 4 millones de venezolanos a huir hacia otros países. Intenta hacer un retrato de la realidad venezolana, reflejando lo que por desgracia vive Venezuela, yo creo que Venezuela se está despertando de un sueño muy bonito Estaba llamado a un cambio que representaba esos primeros años, la corriente del chavismo que aún sigue representando en cuanto a valores, no en cuanto a liderazgo y cómo se ha convertido de una manera en una promesa falsa en una de las situaciones en las que se vive probablemente en Latinoamérica sin duda alguna una de las mayores dictaduras que existen en la historia reciente del continente Es un país petrolero, se muere de hambre, no tiene acceso a los alimentos, no funciona nada se cae el sistema eléctrico, es un país en colapso total en los que los índices de homicidios están a niveles récord. Entonces, ¿qué ha pasado en Venezuela? Entonces, lo que queremos y hemos venido intentando hacer durante todos estos años es dejar constancia de este tránsito que está viviendo Venezuela durante estos últimos 20 años Creo que estos trabajos son muy importantes para que las siguientes generaciones cuando vuelvan a hablar de lo que ocurrió durante esos años sepan de dónde vienen y yo creo que es fundamental que se preserve una memoria plural que englobe todo lo vivido sea de un lado o sea del otro. Desde ese sentido, yo creo que un festival como VISA PULIMAS tiene ese compromiso con la fotografía documental, con los temas que a día de hoy importan en el mundo y Venezuela sin duda alguna es uno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!